Una noche de esa cuando sale, me moro el coco cuando la vi Me hizo un metido con esa cola, luego me dijo yo soy polor ¿Quién es fórmula? ¿Qué solo es? ¿Qué solo se llama? ¿Qué solo hace? ¿Qué solo es eso? Quiere porquilce, quede mete, quede mete, quede mete, quede mete, quede mete, mete ahora, ¡quilence llame el tesoro! Polo, 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 polo,ия eres una guerrera, soy una campeona Polo, 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 eres una manduela de fuerza sola Polo, 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 robalt, prácticamente fueras lasumo Si no me atraco aquí tengo la pistola Rampampam aquí tengo la pistola Rampampam aquí tengo la pistola Rampampam aquí tengo la pistola Arriba la mano que tengo la pistola Lleño del monte, traigo gallete Lleño del juego, traigo ruete A la chimenea, le damos leña Leña, leña, uy, la cigüeña Ella no ocupa que nomás vendiste de nada Tiene la cabeza, tiene el cuerpo ideal Robando corazones, es una profesional Vanaste de nada, vanaste de nada Ella no ocupa que nomás vendiste de nada Tiene la cabeza, tiene el propio ideal Robando corazones, es una profesional Vanaste de nada, vanaste de nada Con una antelería, me soy una can mayor Con una brella, con una roca Miren la mano, a la vez muere, no está sola. Polola, polola, polola. No va por alto, no es como la tronja. Polola, polola, polola. Si no, no es trabajo, aquí tengo la pistola. Ram, pam, pam, aquí tengo la pistola. Ram, pam, pam, aquí tengo la pistola. Ram, pam, pam, aquí tengo la pistola. Arriba la mano, que tengo la pistola. Ya llena el rato, casera. Aquí en tu carro. Ni tu reloj, ni tu zapato. Ella te roba el corazón. Cuando te hace el chiqui. Si no, no es el aire. Polola, polola, polola. No eres la guerrera, no eres la campeona Porrola, porrola, porrola No eres una marmada, no eres la droga Porrola, porrola, porrola No va corazón, no eres mala tromba Porrola, porrola, porrola No me trago que tengo la pistola Y tengo la pistola Y tengo la pistola Y tengo la pistola Primer intento Métele lento ¿Y quién es por el ralala meto? ¿Quién es mento,حم��ase? Quién es lazido, contacto Quien es coaxó, functional Quien se mete, �つ mete, quince meses Mente oro Quien es oro Dame el tesoro Segundo intento Y quién es por el ralala meto? Quien es mento, marketplace Quien es laten, fuerte Quien es coaxó, emoces Quien se mete, quince meses Quien se mete, quince meses Mente oro Quien es oro ¡Dame el tesoro!